La preocupación de los integrantes de la SAA de la localidad de General Viejo llegó hasta una denuncia que fue eco en el Consejo Municipal de Pérez de León. Por esa razón se desplazaron diferentes integrantes, regidores, síndicos y además funcionarios municipales, igual representantes del acueducto rural con representantes de la empresa Quebradores del Sur para conocer un poco cuál es la situación. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. Con una visita a tanto aguas arriba como aguas abajo del puente sobre el río general un grupo de vecinos de General Viejo y La Hermosa, además de autoridades municipales y geólogos se inició un proceso de verificación en el campo. Hace tres meses la SAA de General Viejo tomó el acuerdo de presentar una denuncia pues afirman que algunas nacientes se están secando a raíz de que el caos del río está más profundo. Tanto es la profundidad que tiene el río que las fuentes cercanas del río se están secando, se están hundiendo. Es muy lógico pensar en que estamos en una parte plana, de terrenos planos. En el sector que tenemos cercanos al río donde hay fuentes, si yo escarbo, hay un margen de toda la vida de dos metros de profundidad del río y ahora tenemos ocho, seis, siete metros de profundidad, es imposible pensar que las aguas se van a mantener en las partes donde están, van a buscar el río. Yo hablando con el geólogo y con todos los que hemos hablado aquí, jamás puedo llegar a un acuerdo que me digan que eso no afecta, que las aguas vienen de arriba. En la ASA indicaron que buscan una solución al problema y por esa razón consideran importante escuchar todas las partes y que los estudios determinen si hay algún daño o no por parte de la empresa Quebradores del Sur. Yo no quiero afectar el beneficio que tiene el cantón con el desarrollo que tiene la Quebradores del Sur, pero sí que se llegue a una medida para que las aguas no se sequen, porque podemos pensar en que si traemos otro ecoducto de otro lado, pero va a durar cinco años, seis años y mientras ese proyecto pase, ¿qué van a hacer los pueblos sin agua? En esta visita estuvo presente José Luis Ibaja, geólogo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, quien dijo a ECN en sus noticias que esta es una visita de campo para valorar la situación y posteriormente emitir un informe al respecto. Para ver en el campo algunas inquietudes que ellos tienen referente a los trabajos que está haciendo la empresa Quebradores del Sur y los expedientes mineros que ellos tienen y ver la posible afectación que se esté dando en algunas nacientes y otros tipos como es profundización del caos. Por esa razón se esperan realizar estudios técnicos que determinen si existe o no un daño. Lo que se está haciendo es ver en el campo las inquietudes de ellos, posteriormente se va a conformar una comisión con unos cuantos vecinos, presidentes de las asadas, de las asociaciones de desarrollo, de la municipalidad, de la empresa y tal vez mi persona y ver ya con más detenimiento, con los estudios técnicos y con mayor información realmente qué es lo que está pasando. ¿Cuándo esperarían ya? No sé, tal vez ahora después de esta visita nos sentemos, formemos la comisión y tal vez, no sé, de aquí a 15 días, un mes habría que ver, establecer la fecha para integrar esa comisión y empezar a reunirnos. Esta visita además se concreta tras ser planteado el tema en sesión municipal por el regidor de Liberación Nacional Rafael Ángel Calderón y contó con el apoyo de otros regidores, el alcalde y sus vicealcaldías. Una preocupación que se manifestó en una de las sesiones del Consejo Municipal y en donde se decidió hacer una visita acá a las instalaciones, a la concesión de los amigos de Quebradores del Sur. Yo creo que ante todo para conocer, yo creo que muchos de los que estamos acá estamos conociendo estos aspectos que a veces tienden a ser muy técnicos, sabemos que hay geólogos de por medio, tanto por parte de la concesionaria como también por parte del Estado, en este caso de la Dirección de Geología y Minas y que sabemos que tienden a ser puntos muy técnicos, pero que tratamos acá de comprenderlos y ante todo conocerlos. Es que a raíz precisamente de esta visita que se realizó se va a estar conformando una comisión especial con el objetivo de analizar todos los puntos a favor y en contra en este proceso para buscar una solución al problema. Con respecto a esta situación se conformará una comisión integrada por representantes de la Comunidad de Geología y Minas, el geólogo de la empresa Quebradores del Sur y la Municipalidad. Gilberto Arias, administrador de la empresa, indicó que ellos cuentan con todos los permisos al día en la concesión para la extracción de materiales y presentaron ya los estudios topográficos. Agregó además que ya conformaron los diques respectivos. Consultan acerca del nivel de agua del río, que lo ven muy bajo. Es una situación que se les explicaba anteriormente, que obedece a que nosotros estamos conformando los diques, ya tienen una altura promedio de 10 metros, entonces es más que todo una percepción óptica donde entre más alto sea el dique, vemos el nivel del río que es más bajo, pero básicamente es por eso. Tenemos la obligación de presentar un estudio topográfico todos los años junto con el informe anual de labores y eso es obligatoriamente para presentarlo a la Dirección de Geología y Minas, que de hecho está presente hoy acá también en el lugar. Arias indicó que en Aguas Arribas no se realiza ninguna extracción, precisó que esperan pronto contar con los estudios hidrogeológicos para determinar si hay alguna afectación o no, estudios que serían analizados en la comisión que se integrará. Más que todas las inquietudes son aguas arriba del puente y de hecho ahí hace aproximadamente dos años ni siquiera estamos ahí, entonces ahí es una situación que se les está aclarando hoy, tenemos prácticamente dos años de que no tocamos aguas arriba del puente, entonces ellos van a hacer una visita conjunta, tanto aguas arriba como aguas abajo, para determinar cuál ha sido la afectación o el impacto de la actividad que se tiene, que obviamente todo está en regla en este momento. En SNS Noticias vamos a estar muy pendientes de este tema, una denuncia ambiental que hacen como se los mencionaba anteriormente los integrantes de la asada de General Viejo con respecto al tema del caudal, con respecto a la sequía de las nacientes que ellos hacen referencia. Por supuesto se va a estar integrando esa comisión como se los mencionaba y posteriormente se entregarán informes por parte de Geología y Minas con respecto al proceso que tiene la empresa Quebradores del Sur, la concesión en caso en el río General.